Y por supuesto para cada uno de los jugadores que hoy han logrado conseguir una victoria importantísima Blanca Cisneros e inscribir su nombre en las semifinales. Es correcto, mientras tanto en el Dogao de los Sultanes de Monterrey Omar Rojas le ha pedido a todo su equipo que salga al terreno y que agradezca a la gente el apoyo y esto es lo que estamos viendo en este preciso momento, como sale la gente de los Sultanes de Monterrey agradecer, aplaudir a su gente y de esta manera se va una temporada o la primera temporada con la Liga Mexicana del Pacífico por esta tremenda oportunidad, ha sido una experiencia maravillosa. Muchas gracias compañeros a ustedes por haber compartido estos meses que la verdad la pasamos bastante bien entre la comida, las ciudades, el béisbol, los amigos, los no amigos y todo. De verdad aquí Félix Pérez que bueno lo vemos después. No sé si hay chance de alguna entrevista y le puede decir. Adelante, adelante. Sí, Félix, Félix buenas noches. ¿Qué le podemos decir? ¿Qué le podemos decir a la gente hoy Félix en este día donde sin duda hay muchos sentimientos? Félix Pérez que bueno lo vemos.